continuamos con más información acá desde la filbo dos mil veintitrés filbo 35 años grandes invitados de nuestra universidad distrital autor el profesor juan carlos amador muy pero muy buenas tardes bienvenido al audestero muy buenas tardes joana muchas gracias por la invitación un gusto estar acá en este espacio tan bonito tan acogedor y un saludo especial a la audiencia que sigue la audestero a esta hora hoy es el lanzamiento del libro que tenemos aquí en este momento memorias visuales del conflicto del conflicto armado y la paz en colombia profesor hablemos sobre esta investigación bueno este es un libro producto de una investigación que se hizo como en tiempos de pandemia más o menos entre el año dos mil diecinueve y dos mil veintiuno tiene como propósito analizar las representaciones visuales que predominaron en este tiempo dos mil dos dos mil dieciséis sobre el conflicto armado y la paz en colombia de dónde surgieron esas representaciones bueno de dos fuentes de información una prensa dos periódicos que son muy importantes en el ámbito nacional el tiempo y el espectador y otro grupo de representaciones visuales que surgieron de las obras de tres artistas suave cuenta con un instituto de paz por eso es tan importante hablar de paz desde la academia podríamos decir que la memoria es una práctica social bueno hay distintas formas de verlo no para algunos es un objeto de estudio no que está inscrito en disciplinas académicas no la historia la sociología la antropología e incluso nosotros en educación también lo hemos tomado como un objeto de investigación pero la pregunta es muy importante porque justamente el libro se inscribe en esa perspectiva y es que la memoria llamémosle colectiva social histórica sobre todo es una práctica social y cultural que tiene que ver con personas poblaciones comunidades que de alguna manera han estado impactadas afectadas por procesos de conflicto armado situaciones de guerra y por esa razón pues entendemos que la memoria no solamente es entender lo que pasó lo que ocurrió en el pasado sino podernos hacer preguntas desde el presente frente a ese pasado con el propósito de construir mundos posibles y futuros posibles luego digamos de todo este conflicto armado pues que que ha dejado personas afectadas secuestros desapariciones cómo se ha asumido digamos ese 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 compromiso moral bueno lo primero que habría que decir es que en un país como este en donde históricamente se ha negado el conflicto se ha negado el daño que se le ha hecho a muchas comunidades y poblaciones vulnerables pues es muy importante que a partir de dos mil dieciséis a pesar de todas las dificultades estemos transitando este camino de la construcción de paz y reconciliación con justicia social pero además con un trabajo fuerte de memoria nosotros pues desde el grupo de investigación en el que yo trabajo nos ocupamos de ese asunto entonces creemos que ese trabajo sobre memoria es muy importante porque es una contribución a la reparación simbólica de las víctimas pero también a la restauración de estas personas en el marco de lo que hoy estamos buscando como sociedad que es la justicia transicional entonces este campo pues lo trabajamos en este libro desde los estudios visuales desde la comunicación desde la semiótica pero también lo estamos trabajando especialmente desde la maestría en educación para la paz desde apuestas pedagógicas con niños niñas jóvenes profesores profesoras tanto en el ámbito urbano como en el rural dentro del libro vemos también que hay ilustraciones hablemos un poco de ello porque hablamos de memorias visuales y es el hecho de ver también el conflicto armado bueno gracias por la pregunta porque quizás esa es una de las novedades de este trabajo no si ustedes miran las investigaciones que se han hecho sobre la memoria histórica en Colombia principalmente se han enfocado a la oralidad es decir lo que cuentan las personas que les pasó y los textos escritos principalmente fuentes documentales en esta ocasión pues yo me puse a la tarea de construir un un corpus de imágenes que visuales que hace o que o que privilegio el tiempo y el espectador durante este tiempo y las representaciones visuales que propician y divulgan estos tres artistas visuales entonces claro es más complejo porque no tenemos el testimonio directo de la persona sino lo que tenemos que hacer es un proceso de interpretación de la imagen a partir pues de alguna metodología que tiene que ver con la lectura de la imagen por decir algo que se ve que no se ve porque se maneja un plano porque se maneja la iluminación de esta manera que elementos simbólicos están ahí en juego pero además en qué condiciones sociales políticas y culturales son producidas esas imágenes y también pues algo que nos interesa mucho es que el libro aborda dos momentos que son los dos periodos de Álvaro Uribe y los dos periodos de Juan Manuel Santos entonces es muy interesante también lo que predomina desde la prensa por ejemplo sobre esas políticas de estos presidentes qué es lo que se muestra qué no se muestra y sobre todo digamos también qué se legitima en términos por ejemplo de seguridad democrática qué es lo que ocurre en la primera parte no pero también cómo la representación empieza a cambiar sensiblemente especialmente cuando vamos llegando hacia dos mil dieciséis que es cuando se firma el acuerdo de paz este es un libro con sello de nuestra universidad distrital la editorial UD profesor hágale la invitación al lanzamiento a todas las personas que nos están viendo en este momento bueno yo en primer lugar quiero agradecer a la universidad quiero agradecer al centro de investigaciones que apoyó esta investigación obviamente al editorial al sello editorial de la universidad distrital porque es muy difícil hacer publicaciones universitarias en este tiempo donde pues lo que se privilegia son las publicaciones de los influencers y otras cosas entonces yo valoro mucho este esfuerzo colectivo por esa razón pues quiero invitarles a que nos acompañen en la presentación de este libro que la vamos a realizar hoy veinticinco de abril en el salón talleres cuatro acá de la filbo en corferias de siete a siete cincuenta pues va a ser especialmente un espacio de conversación me interesa mucho escuchar a las personas van a estar estudiantes compañeros profesores amigos los compañeros de la UD estéreo los compañeros de la editorial del centro de investigaciones así que pues ojalá puedan acompañarnos porque estoy seguro que va a ser muy importante escuchar su voz su punto de vista sobre este tema profesor gracias por acompañarnos en la UD estéreo muchas gracias felicitaciones a la UD estéreo nuevamente por todo el trabajo que hace y por estar aquí en la filbo veinte veintitrés novedades que tiene nuestra editorial UD así que no se pierdan el lanzamiento de memorias visuales del conflicto armado y la paz en Colombia hoy a las siete de la noche aquí en corferias